Hola Lucio De momento yo creo que son los ya digo Son los criptores que más me convencen Moira, Mercy, Lucio Uff No No Yo, yo, la puta roca, eh Yo digo, va, esta es un normal la saco La pelota ¿Qué hace la onda? Que se quede, ay Bien, menos bien, yo creo que bien Tienen A ver si puedo curarle Bien Un puto Doomfist, estoy aportando poco, he metido un par de salvadas buenas, pero No, 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 no. ¿Cuánto falta con mi ultimate? Pensaba que lo cancelaba eso Real, pero no Lo dejamos allá atrás Vale Cabrón ¿Qué? No ha entrado ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de perra! ¡Qué cabrón! Faltaba Faltaba, no he fijado cuánto Pero creo que medio metro, así Te imaginas que ahora ganen Sería mucha risa Para... Que sí, que hemos empezado bien Pero que esto... Madre mía A ver, vamos a ganar Porque falta nada Para meterla, pero... Pero vamos Bueno Si paran de hacer el mongolico Porque se han aficionado A hacer el healing ¡A ver! ¡No! ¡No! Bien, sin letra. Tía, no son dos metros lo que hay que meter, ¿eh? No sé si se han percatado que las cargas van para atrás. ¿Cuánto le estamos aquí? Me ha caído. No, tío. ¿Qué hace un nerdist? No, 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 no. Nos jogue, ¿eh? Que no tenga lulti esa. Que nos... Vaya iluminaos, ¿eh? Pues porque hemos empezado bien, pero... Quitando el support... Tampoco eran aquí... Marco y... Bueno, la diva era mejor. 11-11-3, guarda. ¡No! Tampoco eran aquí... FFS ¡Ah! ¡Gracias!